Señoras y señores, con el aplauso que se escuche en toda Guatemala, en todo Centroamérica, en todos Los Ángeles. Demos la bienvenida a mis amigos a quienes yo he visto por años como mis hermanos. Demos la bienvenida a la original, Ovidio Girón y los Raya. Venga. Ladies and gentlemen, presenting live, music for your soul. La voz original de... Daquino Soca, Ovidio Girón y los Raya. One, two, three, go! One, two, three, go! Two, three, go! Two, three, go! No, 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 no. Recuerdo. 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 Bueno, bueno, bueno. Aquí están todos felices presentando aquí con nosotros desde New Orleans, desde Guatemala para el mundo entero. Ovidio Giron y los Rana. ¡Sanchez! Un aplauso, por favor. Buenas noches, buenas noches, buenas noches ¿Dónde está mi gente? Todo el mundo arriba, arriba No sonríes como Uno ríe y no te hundió Es el juego del amor ¿Qué te haré? Yo siempre, si te quiero la visión Si sentiré el calor, el corazón ¿Cómo te extraño, mi amor? ¿Por qué será? Me falta todo en la vida, si no estás ¿Cómo te extraño, mi amor? ¿Qué debo hacer? Te extraño tanto, te voy a enloquecer Ay, amor divino ¿Cuándo tienes que volver? A mí A veces pienso que tú nunca me traes Pero te quiero, te tengo que esperar Es el testigo, me llevo hasta el final Volver con ti ya, mi amor Ay, amor divino Cuando tienes que volver A mí El dolor me sentí y lo soporto Subro pensando en el amor Quiero verte, tenerte y entregarte Y entregarte todo mi corazón Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Venga conmigo! ¡Le doy la gracia a Guadalajara! ¡Por adentro le doy yo! ¡Le doy la gracia! Yo soy puro guatemalteco y me gusta bailar el sol Con las notas de mi marimba, aquí traigo mi marimba ¡Arriba! 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 ¡Sup! ¡No, no, 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 no! ¡Sup! ¡Gracias! ¡Gracias!